Después de tres rallies castigadores, el siguiente escenario para el campeonato del mundo de rallies es España. Un país famoso por sus fiestas, ahora abre sus brazos para recibir el carnaval del WRC. Se desarrolla sobre asfalto en carreteras de los alrededores de Lloret de Mar en la Costa Brava. El rally de España se celebra en Cataluña, donde el orgullo y la pasión de los locales solo es comparable al deseo de ganar de los pilotos. Gracias. 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 Gracias.